Un tratamiento dental que se había realizado Emil C. Soto y del cual había registro, colaboró para confirmar que los restos encontrados en junio en una finca en Palmar Sur de Osa corresponden a la mujer, que fue vista por última vez en marzo de 2024. Importante informar que estamos en la etapa de investigación, ¿verdad? Y precisamente la identificación de los restos que se encontraron, porque se calcula que pudo haber estado enterrada más de tres meses en el momento de su desaparición, por los restos es importante señalar que el Departamento de Medicina Legal, obviamente, la ciencia de odontología forense, una de las particularidades que hacen ellos en los dictámenes es la identificación de los restos. Y aquí es importante señalar porque había referencias de que la Doña Milce se había hecho un tratamiento dental del cual había registro. Entonces, esa comparación fue importante, fue remitida al laboratorio, por eso es que hemos demorado un poco en la identificación y ya confirmaron. Esa identificación forense que se hace a nivel de odontología forense es plena, ¿verdad? Y inclusive han habido casos como que yo acabo de terminar desde la matagra de Buenos Aires, que una vez que se identifica odontológicamente no es necesario inclusive practicar la prueba de ADN. Con el dato de que los restos corresponden a Emilce Soto, la Fiscalía del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur confirmó a TV Sur Pérez Celedón que valoran solicitar el cambio de medidas que pesan contra el sospechoso de quitarle la vida. El tema del cambio de medidas se está valorando precisamente pedir una nueva audiencia para solicitar el cambio de medidas a una prisión preventiva. Sin embargo, es importante que los televidentes entiendan, por los que los están escuchando, que el que decide al final si se le cambia la medida es el juez penal. El Ministerio Público hace la solicitud y hace todo el planteamiento de por qué en este caso, sobre todo, habiéndose identificado el cuerpo y habiendo existen indicios de investigación que ligan al imputado con estos hechos, entonces ya ellos tienen que determinar el asunto. La Fiscalía también confirmó que mientras se realizaban los análisis forenses de los arrestos, avanzaron en otros aspectos de la investigación. A la hora de aparecer el cuerpo, nosotros ya hemos venido avanzando la investigación y previo a la identificación hay una serie de indicios que vinculan al imputado con la víctima momentos antes de su desaparición, algunos otros elementos que han venido apareciendo que eran propiedad también de doña Mirce, hay prueba testimonial que lo relaciona, es decir, prueba que lo relaciona a él el contacto antes precisamente de que se diera el hecho, sobre todo aquí es importante señalar que por eso es un femicidio, porque evidentemente hubo una relación de poder desde el momento en que el imputado, de acuerdo con la investigación y la tesis que maneja el Ministerio Público, de que sometió a doña Mirce a una situación que la llevó hasta que se diera su deceso. Este caso es llevado como femicidio y esperan avanzar en el proceso. Mucha satisfacción como Ministerio Público, ¿verdad? Sobre todo porque la Fiscalía Ordinaria, es decir, la Fiscalía de OSA, desplegó todo un componente y también de lo de IJ, vinieron inclusive, se integraron diferentes departamentos del Organismo de Investigación Judicial bajo la Dirección Funcional del Ministerio Público, que fueron claves para la ubicación de estos índices iniciales y que fueron claves precisamente para la recuperación del cuerpo y ahora la identificación. Pero muy importante porque inclusive, como este caso ha sido muy mediático y estamos hablando de un femicidio, la Fiscalía Especializada, la Rectoría de Género del Ministerio Público, también obviamente la que está dirigiendo la investigación al ser femicidio, al haberse establecido que es un femicidio y casualmente hay un fiscal territorial especializado en el tema de género que está ubicado en OSA, que es el que está llevando adelante la investigación. Emilce Soto fue vista por última vez en marzo de este año y se presume que pudo estar enterrada al menos por tres meses. Gracias.